Preferiría no hacerlo. Herman Melville. Bartleby, el escribiente. Una historia de Wall Street. Hola, bienvenidos a este recorrido en el que seguimos acompañando al valiente Hidalgo y a su singular escudero. Ahora, el capítulo cambia de centro de atención. Tres carretas gigantes llegan, dirigidas por el diablo, quien anuncia que Montesinos busca a Don Quijote, ya que tiene información sobre cómo desencantar a Dulcinea. Esto ocurre según va anocheciendo. Luces cegadoras y sonidos de tambores y trompetas aterrorizan a todo el mundo. La guerra es, de nuevo, el tema. Y ahora, hay un toque racial. Se oyeron infinitos lelilíes al uso de moros cuando entran en las batallas. Cuando un mensajero llega vestido como el diablo, la pregunta del duque refuerza el tema. ¿Quién sois? ¿A dónde vais? ¿Y qué gente de guerra es la que por este bosque parece que atraviesa? El diablo, el segundo que encontramos en la segunda parte, responde que busca a Don Quijote, que más tropas están por llegar, y que Dulcinea llegará a continuación sobre un carro triunfante acompañada por el gallardo francés Montesinos, quien explicará cómo ha de ser desencantada la tal señora. Hay un detalle cómico aquí. El diablo no reconoce a Don Quijote y el duque debe señalárselo. El diablo entonces jura por Dios y su conciencia que estaba distraído. Ante esto, Sancho realiza un comentario sorprendente que subraya el problema de la ortodoxia religiosa. Sin duda que este demonio debe de ser hombre de bien y buen cristiano porque a no serlo no jurara, en Dios y en mi conciencia. Ahora, yo tengo para mí que aún en el mismo infierno debe de haber buena gente. Al igual que la observación del narrador sobre que se quemaron buenos libros en la burla a la Inquisición en la primera parte, Sancho sitúa a gente buena en el infierno. De hecho, observa que el mismo diablo puede ser buena persona. De nuevo, como los personajes disfrazados que ahora deambulan ante nosotros, el tejido de la comedia y de los complicados argumentos de Cervantes encubre puntos serios. La propuesta de Sancho es radical en un periodo de guerras religiosas entre protestantes, católicos, musulmanes y todo el elenco de paganos en el Nuevo Mundo y en África. Lector ocioso, ¿qué pasaría si el diablo fuese bueno? ¿Sabías que? En su divina comedia, Dante coloca a Satanás justo en el punto transicional entre el infierno y el purgatorio. Cuando el diablo se aproxima a Don Quijote, adopta una posición contraria a la alabanza que realizó Cidia Mete sobre nuestro héroe en el desafío de los leones en el capítulo 17. A ti, el caballero de los leones, que entre las garras de ellos te vea yo, me envía el desgraciado pero valiente caballero Montesinos. Anuncia una vez más la llegada de Dulcinea y se marcha tras dar otro complejo golpe moral a Don Quijote. Los demonios como yo queden contigo y los ángeles buenos con estos señores. Nótese también que Don Quijote y Sancho están ambos en shock por esta confirmación de la visión del caballero en la cueva de Montesinos. Mientras esperan a Montesinos, Sancho expresa temor. Esperaré yo aquí como en Flandes. Don Quijote expresa valentía. Aquí esperaré intrépido y fuerte si me viniese a embestir todo el infierno. Recordemos que católicos y protestantes estaban luchando en Flandes. De nuevo, sonidos de guerra llenan el bosque en todas direcciones. A las cuatro partes del bosque se estaban dando a un mismo tiempo cuatro reencuentros o batallas. El narrador es específico en cuanto a los sonidos, artillería, disparos, soldados y lejos se reiteraban los lilelíes agarenos. Es decir, soldados que son musulmanes denominados así como referencia a Agar, la esclava de Abraham, que dio a luz a su primer hijo Ismael, el patriarca del islam. El espectáculo asusta tanto a Sancho que se desmaya entre las faldas de la duquesa, quien lo revive echándole agua sobre la cara. Misión Quijotesca. ¿Con qué término alude el narrador a los musulmanes en este episodio? A. Herejes. B. Agarenos. C. Ismaelitas. Respuesta correcta. B. Agarenos. A continuación, llegan tres carretas arrastradas por cuatro bueyes cubiertos por telas negras y con antorchas de ceras atadas a los cuernos. Cada carreta está guiada por un viejo brujo acompañado por un par de demonios. Todos van vestidos de negro. Finalmente, una cuarta carreta se acerca, pero en vez de sonidos de guerra, escuchamos un son de una suave y concertada música. Sancho toma esto como un signo esperanzador. Donde hay música, no puede haber cosa mala. La duquesa está de acuerdo y añade que las luces traen claridad. Ante esto, y aludiendo a la tortura de la Inquisición, se muestra de nuevo dudoso. Bien podría ser que nos abrazasen. Esto es todo por hoy. Quedemos a la expectativa de lo que sucederá en el próximo video con nuestros personajes. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pante. ¡Gracias!